Contra Polonia en fase de grupos Los polacos Es como que le dijeron Che, mirá No, basta, basta Nos están Nos está doliendo Digo, como nos están ganando En el entretiempo Claro, en un momento No, no, en el entretiempo no, después del primer gol Mirá, Iber, te lo voy a mostrar para que lo escuches A ver Porque Está bastante complicado para que lo escuches Pero bueno, no importa Ahí lo voy a poner Acá comenta esto Después le hacemos el segundo Y yo recuerdo Que entra el minuto 60 Gracias Rami En un momento uno me dice Como pudo en español Onda, no ataques más Me dijo Buena info esa No ataques más, me dijo Onda Basta Porque nosotros Yo creo que con el 2 a 0 Por ahí Seguían clasificando Y a lo mejor sabían que México Estaba ganando también por 2 o 3 Entonces, por favor No ataques más Menos mal que no hice El gol contra Polonia Ni que la pico Sobrado Porque yo creo que si hago ese gol Polonia queda afuera Y cambiaba 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 todo Porque después México jugaba con Francia México lo sacaba a Francia Y se armaba todo un quilombo Y no salimos campeones Lo que nos estaban diciendo Acá Lo que nos comentaba El doc Tagliafico Era eso Que El partido contra Polonia Era el Momento bisagra Ahí te lo voy a mandar bien Para que lo volvamos a escuchar Pero Viste Eso es como uno de los clips Más destacados Pero Evidentemente Fue un stream largo Mucha gente que se prendió ¿Qué? Eso fue todo Lo único que le dijo Le dijo basta Por favor basta Claro Fue En un español Inentendible Porque Supuestamente El que se lo dijo No No sabía hablar bien español Ajá Le tiró como Bueno Che loco Basta por favor No quieren ser tan humillados Digamos ¿Un jugador? Sí Qué abuso boludo No no Hay de todo Y de pará Eso fue en el primer tiempo O sea Y ahí iban ¿Cuánto? No me acuerdo Iban ganando 1 a 0 No sé si alguien Que nos está viendo Que nos diga Pero No me acuerdo Ya está Ya se terminó todo Ahí está Lucio Roberto González Nos está escribiendo acá Por No Se escribe por YouTube Hola chicos Qué facha los pibes Eh Está así Lucio